se me atravesó este trailer, esto lo vamos a parar, esto que está enfrente de mí no tiene los stickers de expiración en la placa vamos a patrullar el día de hoy y lo que ven en su pantalla es un radar de la patrulla, es un radar doble vamos a estar patrullando en el radar, mi velocidad o la velocidad de la patrulla sale en el color verde y lo rojo, la parte de arriba del rojo son el radar que tengo aquí enfrente y lo rojo de abajo es el radar de atrás con este radar puedo tomar la velocidad de los vehículos que vienen hacia mí y los vehículos que vienen hacia mí de enfrente y los vehículos que vienen hacia mí en la parte de atrás, es lo que vamos a estar viendo entonces viene un carro atrás de mí a 29 y debería de esta otra antena, estamos captando el otro tráfico que viene a 14, el límite donde estamos es de 25 millas por hora entonces es lo que, vamos a estar patrullando un ratito pasó el incidente en Memphis, Tennessee donde los oficiales por una parada de tráfico que todavía no están ni seguros por qué pasó esta parada de tráfico o una razón legal, termina, el límite de velocidad aquí es de 25 terminó en una tragedia y la verdad que los oficiales en este caso pues se pasaron y tenemos que, como el resto de la comunidad de oficiales, pues simplemente tomar responsabilidad no darles excusas y pedir que se haga justicia como con cualquier otra persona ahorita que estamos trabajando aquí vamos a buscar luces fundidas, vamos a buscar exceso de velocidad vamos a buscar placas vencidas o razones para hacer un contacto muchas veces el fin de semana personas intoxicadas, viernes, sábado es lo más común, ahora uno piensa, todavía no es temprano a veces hasta las 9 de la mañana pasa eso, entonces es lo que vamos a estar buscando el día de hoy muchas personas preguntan, es legal grabar me desconduces, mientras no estés usando tu teléfono las cámaras no son ilegales, el problema es la distracción entonces estar enfocado en lo que estás haciendo, en lo que vas manejando no hay problema, si tuvieras un pasajero y estás platicando entonces lo que vamos a estar vigilando aquí hoy va a ser un poquito de tráfico y hacer unos contactos para ver qué es lo que trae a la gente las luces tienen que estar encendidas al momento que se mete el sol a lo cual el sol está a punto de meterse entonces ya estamos viendo el atardecer es importante prender las luces a veces uno en un contacto de tráfico termina encontrando una infinidad, infinidad de cosas entonces es lo que vamos a estar buscando el día de hoy estoy acercando y se me atravesó este trailer esto lo vamos a parar este trailer no debería de haber hecho esto si viene caros no le justifica al trailer meterse cuando viene gente ahí entonces vamos a hacer este contacto con este trailer aquí adelantito no te canso de ver muy bien la placa Dispatch 403 traffic 403 gun 300 block of West Sentinel Parkway with a semi truck I'm not sure of the state but it's going to be we're going to do ahora vamos a hacer un contacto con este camarada que se atravesó voy a estar un contacto con este Ya está un poco frío. Vamos a checar una licencia comercial. Lo que voy a hacer con esto es que voy a... Yo entiendo que los troqueros le navegan y de eso viven. Pero también necesitan tener cuidado y luego causan muchos accidentes. En este caso entiendo que agarras a lo mejor cuando no hay tráfico. Pero luego el problema es que esperan que los demás... Esperan que los demás les resuelvan la calle. Así es que le voy a dar una emergencia y le voy a dar una regañada. Para que esperemos que ponga un poquito más de tensión. Obviamente como vieron no se me metió enfrente cuando yo estaba ya en el cruce. Pero entró cuando todavía el tráfico tiene que fluir. Entonces si el otro carro tiene que frenar cuando tiene el derecho o el pase. Quiere decir que te metiste muy pronto. Bueno. Ahí vuelvo. Ya pasó eso. Vamos a seguir. Ya me dio frío. Seguimos patrullando. A mis compañeros, amigos, troqueros. Yo sé que la profesión es difícil. Pero pues también su licencia depende de su trabajo o su trabajo es su licencia. Así es que por favor con cuidado. Este carro que está enfrente de mí no tiene los stickers de expiración en la placa. Así es que vamos a ver un contacto. A veces la gente los pone enfrente. Así es que vamos a hacer otra parada de tráfico aquí. A ver qué está pasando con eso. Y las cosas que tiene uno es que estar poniendo un poquito de tensión de todo. Yo creo que por mientras me voy a poner mi chamarra. No, 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 no. Una señora mayor que dice que su hija... Le puso las placas y le puso los stickers en el otro lado. Vamos a checar su información aquí en la computadora. Y la dejamos ir. Todo parece que está en orden. Nada más que las calcomanías tienen que ir en la placa de atrás. Este patrón ha sido actualizado. Vamos a verificar que la placa, todo está bien de la placa. Obviamente no importa que la placa o el registro no esté vencido. Es una violación del artículo de no tener las calcomanías donde debe uno tenerlo. Lo que le voy a dar es mi tarjeta con mi información. ¿Por qué? Por ley tengo que dársela. Pues si ella quisiera hacer una queja o algo por el estilo. Tiene que tener la información del oficial. Sin necesidad de pedirla, se la tiene uno que dar. Le dije, regaña a tu hija y dile que te paré por eso. Ok, ahí vuelvo. Bueno, ya le dijimos a la señora lo que tiene que hacer. Ahora, vamos a seguirle. Vamos a buscar a ver quién le damos a una multa. El negocio no es negocio. El ser policía no es para ir a estar recaudando fondos para la ciudad. No es estar buscando solamente razones para, como dicen en mi rancho, joder a la gente. Si no, es cuestión de seguridad pública. De asegurar que las personas estén seguros. La razón de los contactos de tráfico es, sí, para hacer valer la ley. Pero no solo para estar recolectando dinero y multas. Entonces, por eso tiene uno que tomar las decisiones de lo que uno vaya a hacer dependiendo del contacto. Aquí el límite de velocidad es de 40 millas por hora. Con el radar, yo puedo cambiar. Si quiero ver el carro que va enfrente, a qué velocidad va. Nada más le voy a cambiar aquí. A que corra ese. El que va enfrente va a 31. Y ahora el que viene del otro lado. Bueno, lo que voy a cambiar otra vez para que lo lea. Pero lo que voy es de que el carro que va también enfrente de mí, que va retirándose de mí. También le puedo leer la velocidad. Cuando están patrullando, también tienes que asegurarte de no estar enfocado solamente aquí. Vas enfocado en general, en todo el área. Porque a veces hay personas que necesiten ayuda. Quieres ver enfrente. No nada más el carro que va justo adelante de ti. Pero a la distancia. ¿Qué es lo que está pasando a tu alrededor? Estar poniendo atención a lo que está pasando a tu alrededor. Porque no nada más estamos buscando infracciones de tránsito. Estamos buscando crímenes. Estamos buscando que las personas se sientan también seguras al ver la presencia de un oficial. Que si está caminando en la calle, las personas en vez de tenerte miedo, se sientan que están seguras en su ciudad, en su pueblo. Bueno, aquí donde vamos a cambiar el límite es de 25 millas por hora y luego cambia a 35 millas por hora. Esta persona tiene sus luces fundidas. Bueno, sus luces apagadas, las principales. Y tiene una placa en el retrovisor. No me voy a dar la vuelta aquí para ello. Pero eso también es una infracción. Lo otro también, luego las personas dicen, nunca me han parado. Entonces, yo pienso que esto no hay ningún problema. Bueno, el hecho de que un policía no te haya parado todavía no quiere decir que estés todo tu carro bajo el reglamento necesariamente bien. El límite aquí es de 35 millas por hora. Los altos que están dentro de un estacionamiento, igualmente, las cosas que pasan adentro de una propiedad privada de un negocio, se considera, si violas algo de ahí, a lo mejor puede ser lo que le llaman el careless driving o el manejarse en la vía de precaución. Pero no es igual que si lo haces en una calle pública, a donde te podrían infraccionar por varias cosas. Entonces, tú puedes en sí legalmente manejar en una, puedes manejar en una área privada, se podría decir, o de una tienda sin licencia de conducir. Lo otro a veces que uno hace es, si te puedes pararlo a la carretera y revisar placas. A veces con revisar placas encuentras personas con órdenes de arresto, vehículos robados, etc. Entonces, no es mal práctica. Aquí en Colorado, los stickers son de diferentes colores en el año. Y ahí nos ayuda a identificar la distancia cuando las placas están bien siglas. Entonces, ahorita el 23, el año 2023 es anaranjado. El 24 es verde. El 20 también era verde. O sea, los van ciclando. Pero te puede llamar la atención de que si están anaranjados, probablemente esté bien. Ya se metió el sol. La gente todavía no está perdiendo sus luces. No está oscuro, oscuro. Pero a veces las luces no solamente son para que puedas ver tú, sino que también para que te puedan ver a ti los otros vehículos. El carril de la derecha es para subirse al interestatal. Cuando te vas a subir al interestatal, ya no te puedes regresar. No puedes echar de revés el carro. Es ilegal. Así que ten cuidado, porque eso es súper peligroso. Porque cuando te estás metiendo, es una línea o es un carril de acelerar. Y cuando tú te estás regresando, puedes causar un choque muy, muy fácil. O mucho peor, las personas que están a la vuelta y se regresan a sentido contrario. Muy peligroso. Eso sí es de esas multas que no perdono. Porque deberías de saber lo que estás haciendo. Y que eso no está permitido por la ley. Bueno, me parece. No sé. Bueno, vamos a ver un ratito. A ver si encontramos algún otro contacto de tránsito. Pero así es la vía de un oficial cuando no está atendiendo otras llamadas criminales. Obviamente, uno no va a estar checando el flujo del tráfico y haciendo contactos de tráfico cuando tienes otras llamadas que atender. En esta calle, el límite de velocidad es 25 millas por hora. Uno como oficial se debe aprender los límites de velocidad donde estás patrullando. Como la palma de tu mano. Tienes que saber. Y si no sabes o no estás seguro, ve, encuentra un cartelón y asegúrate antes de estar parando gente que no deberías parar. Muy bien, parecitos los carros van más o menos a la velocidad que tienen que ir. Cinco arriba. Y todavía no los paro. Ok, aquí viene un carro con una luz media fundida. Bueno, no está fundida. Nada más está baja y desanivelada. Me parece que está chocado. Así es que con cuidado, se despide por mientras el sargento Cornejo. Los veo otro día. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.